¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para generar que esta vez es un escape de la prisión de robots. Y chicos, el día de hoy estoy con mi hermana Carola. ¡Holís! Chicos, lo que pasa es que Carola y yo fuimos a una convención de robots y por tocar unos cables especiales dorados nos han metido acá a la prisión y pues no queremos estar aquí, nos queremos ir. Sí, porque mira, nos dan puros frijoles de comer y no hay más que comer más que frijol. Y sí, ya nos hemos cansado de los frijoles, así que Carola sígueme, nos tenemos que ir, mira, con unas cucharas hemos hecho esto. Y por acá está abierto. ¡Mira! ¡Corre dice! ¿Por qué dice corre? ¿Dónde están mis frijoles? Creo que nos hemos comido los frijoles de este señor. ¡Ya sé por qué dice corre! ¡Mira que nos sigue un robot! ¡Es cierto! ¡Viene detrás! ¡Uy, ya está un chef robot! ¡Mira! ¡Ay, esto qué es mío! ¡Uno, se pongo a unos perros robots! ¡Mira! Este es el dentista malvado, también lo tienen aquí encerrado. Y aquí hay otro robot raro. Tienen a muchos robots encerrados. ¿Viste? Hay varios malvados encerrados. ¡Ah! ¡Morí! Tienen a muchas personas encerradas aquí. La mayoría, chicos, son robots y malvados. El dentista no es robot. No, era robot. No. ¿Cómo? ¡Ay, no! Entonces, algunos humanos como nosotras, pero bueno, tenemos que venir para acá. ¡No! ¡Esto gira, Karola! ¡Ten cuidado! ¿Qué cosa gira? Eso de ahí, la plataforma esa, es la del medio que tienen los cables. Esa gira, mira. No, no me giró. Se va moviendo, se movió para un lado. O aquí tenemos que hacer como un parkour. Ok, ya tengo ese. Tenemos que llevarnos las cosas para hacer como una escalera. ¡Ay, me atarde! ¡Ay, yo no! Parece que me atarde. Bueno, pero yo creo que ya sí. ¡Oh! Con esto ya llego. Con permiso, Mara. ¡Listo! Yo ya llegué. Yo también. Sí. Reiniciar cuadros, pero ¿por qué se reinician los cuadros? ¡Ah! Es que se mueven, si te parecen ellos. Se mueven un poquito de otro. ¡Mira! Ahí hay una persona hecha, huesitos. Y arriba hay muchos huesitos más. A ver. ¡Ah! ¡Es cierto! Los cables. Extremadamente peligroso. A ver. Uf, no nos mata aquí. No. Tenemos que meternos por aquí. ¡Dios! Vamos, Carola. Ya nos hemos tirado por ahí. Es como un laberinto. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Y nos van a seguir? ¡Mira hacia atrás! ¡Mira hacia atrás! ¡Es una mancha negra! No, no es nada más una mancha negra. Es como un cráneo. Sí, por eso. Y sale algo muy poco donde te atrapa. Me mató. ¿Te mató? Sí. La mía se queda atorada. Pues aprovecha y corre. Y busca tranquila la salida. Lo bueno es que estoy viendo que hay flechas. Pues ahí voy yo, pero mi mancha no se buggeó. La mía, sí. La mía, sí. Sí, la mía, sí, sí. Me gusta este nivel. Está cool, está cool. Mira. Y el otro compañero murió, creo, ¿eh? Sí. Y el amarillo sí murió. Corre, corre. Corre, mira por acá. ¿Un helicóptero? Sí, pero lo venden. Tenemos que cruzar. No morí, no morí. Allí, pero acá. Acá sí puedes morir. Ay, son trampas para gozos al manzanamiento. Dios. Uy, no. ¿Qué pasa si toco uno? Mira cómo se mueve la cabeza. Si tocas a uno, te atrapa. Pero no te aparece ni una imagen ni nada. Sí, la cabeza del robot iluminada. No los toques, Karola, no los toques. Ay, no los toques. Ay, qué miedo. Turn back. No sé qué es eso. Just kidding. Es como cuando tú estás... You can't. Tú puedes. No. Tú puedes, no. Dios. Ay, qué amor. No puedo creer que viene a un juego que me dijeran no. ¿Esta qué es? ¿Es una prisión de robots? Sí, es una prisión de robots. Así que corre. Pero Karola... Pero creo que sea una prisión normal o una prisión de robots. Dios, sí. Uh. No, esto es por si se mueven de más, eh. Sí, reiniciarlo. Lo bueno es que está fácil. ¿Y aquí resbaladilla o qué? Sí. Uh. Sí. Creo que esto es donde avientan la basura. No sé, me voy de más. La basura o la ropa. Oh. Se lo alcanzas a ver, ¿verdad? Sí. Corre, corre, corre. Karola, ahí te aplasta, ¿no? No sé, no sé. Vamos, vamos, vamos. Por si acaso yo voy a seguir bajando hasta el último escaroncito de aquí. Uy, viene otra, viene otra, viene otra, viene otra, viene otra, viene otra. Uy. Alcanzamos a correr hasta el otro, ¿verdad? No, nos peinan. Tucutucutucutucutucutucutucutucutucutucu. Y se va, corre, 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 corre. ¿Cuántas más quedan? Quedan varias, ¿verdad? Eh, no me bajaba. Ahí está, ahí está, ahí está. Creo que esta que viene es... Oh. Vamos a seguir bajando. Aquí ya está telarañas, ¿eh? Uy, ya lo sé. ¿Cuánto tiempo tendrá esta prisión? Que mira, aquí ya está hasta abandonada. Tiene muchos niveles de subterráneos. Acá hay un puente que se rompe. Nosotros ya vamos al nivel 15, ¿eh? ¿En serio? Sí. Ya me quiero escapar. ¡Vamos! ¡Vamos, Karol! No alcanzó a ponerse. ¡No! Pobrecito. Tenía que haberme quedado quieta porque el primero no se cae, el segundo sí, el tercero no y así. Ahí son dos seguidos. Ahí son dos seguidos. Ahí está. ¡Y listo! Pero mira, aquí tenemos que eliminar monstruos. Tenemos que eliminar a 30. Sí, a 30. Y algunos corren súper rápido. Son 30 robots los que tenemos que eliminar. ¡Ay, unos que salen en el piso! ¡Ey! ¿Cómo es que no te vi, burro cabezón? ¡Ay, ay, ay! ¡Le fallé, le fallé! ¿Por qué le fallo? Te estoy diciendo que yo también le fallo. ¡Ey! ¿Y con que nos toques nos quita la vida de una? ¡Sí! ¡Nos mató de una! ¡No! ¡Llevo 13 apenas! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Casi! Y se pierde la racha, ¿no sabes? ¡Sí, se pierde! ¡Ah! ¡Eres tú! ¿Qué? ¡No me va a pancer! ¡Llevo 16! ¡Llevo 21! ¡Muéranse! ¡No puedo! ¡Ay, me encantan estas clases de juegos! ¿Sabes? ¿Te encantan? ¡Sí! ¡No! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ay! ¡Yo quiero terminar ya! ¡Ya termina! ¡Ya termina! ¡Ya termine! ¡Me mata 5! ¡Me mata 5 todavía! ¡No! ¡Vaya hermana! ¡Me voy sin ti! ¡No me abandones! ¡No me abandones! Bueno, no sé cómo arranca este camión. ¡Ahí está! Este camión. Este tren. ¡Ah! ¡Tengo que apretar a la I! ¡Hola! ¡Hola! ¡Que me fui! ¡Va todo en dos, chicas! ¡Dale a la I! ¡Dale a la I! ¡Qué bonito paisaje! ¡Qué bonito paisaje! ¡Sí, pero me quiero meter y no puedo! ¡No quepo! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Qué pasó! ¡Que se estrelló el tren o no sé! ¿Se estrella? Dice muchas gracias chicos por jugar. ¡Robot One! ¡Oh! ¡Entonces ya lo terminamos! Y aquí estamos donde nos capturan los monstruos. Estos son los robots que tuvimos que matar para poder escapar. ¡No me lo puedo creer! Lo bueno es que logramos escapar y ahora parece que tenemos un ejército de robots, Carola. Sí, pero para nosotras. Pues claro, porque nos tienen miedo por la azúcar. Así que pues chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más videos de este juego o de algún otro juego parecido a este. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Bye, bye!